En el juego de Teamwork Ovid con un compañero tendremos que ir pasando los obstáculos y ir recolectando los huevos que están alrededor del mapa. Esto tranquilamente lo pueden hacer con un amigo o con una persona random que se encuentren en el servidor. En fin, una vez que lleguen al final ya estarán recibiendo la medalla del evento. En el juego de Doors nos tenemos que venir a esta zona especial del evento The Hunt y tenemos que entrar por uno de estos ascensores. Acá tendremos que completar 50 puertas pero hay una cosa que nos complica todo, que tenemos un tiempo límite para poder hacerlo. Pero tranquilos porque podrán aumentar el tiempo cuando se encuentren estos interruptores, así tienen más tiempo para poder pasarse el mapa. Y bueno, con que uno de su equipo logre llegar al final ya estarán recibiendo la medalla del evento. En el juego de Undead Defense Tycoon básicamente tendremos que matar a estos zombies que tienen un huevo en la cabeza. Tendremos que matarlos hasta conseguir 150 huevos. La verdad que es bastante fácil, seguramente se tarden más tiempo en conseguir las armas que en matar a los zombies. En fin, una vez que los hayan matado ya van a estar recibiendo la medalla del evento. En Play the Night nos tenemos que dirigir a este estante y tenemos que hablar con esta persona. Esta persona nos va a estar diciendo que tenemos que ir a la nuque del juego, a la nuque de los 100.000 Robux. Una vez que estemos adentro tendremos que hackear la computadora apretando la letra E. Y acá adentro vamos a tener distintos puzzles que tenemos que resolver. Que la verdad son bastante, pero que bastante fáciles. Una vez que los terminen de resolver se van a encontrar con este portal. Cuando lo encuentren básicamente van a tener que empezar a minar diamantes. Sí, diamantes. Tenemos que minar un total de 5.000 diamantes. Una vez que los tengan simplemente volvemos al principio, volvemos a hablar con esta persona y así tendríamos la medalla del evento. En el juego de Master Legends la verdad que es bastante fácil conseguir la medalla. Nos vamos a la zona de códigos y vamos a poner este código de por acá que nos va a dar automáticamente la medalla. Estamos ahora en el juego de My Restaurant donde para conseguir la medalla tenemos que servir a 100 clientes. La verdad que yo ya estoy un poco avanzado en este juego. Tengo un restaurante la verdad que bastante grande. Entonces esta misión es súper, pero que súper fácil. Quizás a ustedes les tome un poquito más de tiempo. Pero bueno, en fin. Cuando terminen de servir a las 100 personas van a estar recibiendo la medalla del evento. En el juego de Florislava tenemos que esperar hasta que aparezca el mapa tematizado del evento de Hunt. Una vez que estén en el mapa van a tener que pasarse este ovi lo más rápido posible. Pero no hace falta que se lo pasen todo completo porque simplemente tienen que llegar hasta que se encuentren a ese huevo, cabeza, lo que sea. Para así poder recibir la medalla del evento. En Pet Simulator X la medalla la verdad que es bastante fácil. Hasta estoy seguro que quizás la mayoría de ustedes ya lo tienen porque simplemente es desbloquear el área número 20. Muy pero que muy fácil. Hasta estoy seguro que la mayoría ya entró al juego y ya recibieron la medalla porque la verdad que es bastante fácil. Ahora estamos en Brookhaven. Para empezar la misión le damos click a ese cartel de por ahí. Y simplemente tendremos que recolectar 20 huevos que están alrededor del mapa. La verdad que es bastante fácil porque son bastante grandes y están a la vista todos. Así que no se les va a complicar para nada conseguir los 20 huevos. En el juego de Goon Fight Arena tendremos que recolectar 10 ítems de cada uno que están viendo ahí. De la pizza, la hamburguesa, el resorte, el helado y la espada. Estos ítems los podremos encontrar cuando matemos a los enemigos. Así es, los van a soltar apenas los matemos. Tienen que ser rápidos porque simplemente uno los puede agarrar. En fin, cuando terminen todo van a estar recibiendo la medalla del evento. En el juego de Bike of Hell es súper pero que súper fácil la misión. Simplemente tendrán que jugar el mapa tematizado del evento y lo tendrán que completar. Seguramente si jugaron Obi but you are on a bike este juego se les va a hacer súper pero que súper fácil. Y listo, como pueden ver acá estoy llegando al final y ahí recibo la medalla del evento. En Sonic Speed Simulator tendremos que recolectar 100 de estas orbes que están alrededor del mapa. Así como escucharon bien son 100. Parece difícil pero la verdad que no lo es porque respawnean alrededor de todo el mapa. En fin, una vez que tengan la 100 van a estar recibiendo la medalla del evento. En Military Tycoon tendremos que recolectar 20 cajas de estas que arriba dice The Hunt para poder recibir la medalla. La verdad que es un poquito complicado si no tienen ningún vehículo. Pero si tienen algún que otro vehículo pueden llegar muy pero que muy fácil a las cajas. Y así conseguir más fácil la medalla del evento. Estamos ahora en Elemental Power Tycoon. Acá lo que tendremos que hacer es conseguir un huevo verde. Completar cualquier Tycoon de cualquier categoría. Y derrotar algún boss. El huevo verde lo consiguen muy fácil. Aparece aleatoriamente por todo el mapa. Al boss también lo van a poder derrotar bastante fácil porque aparece cada 10 minutos en el mapa. Y la verdad que tiene muy poca vida. Y por último cuando completen el Tycoon ya van a estar recibiendo la medalla. En Lumber Tycoon tendremos que entrar a esta tienda en donde podemos vender madera. Tendremos que hablar con esta persona que nos va a decir que básicamente tendremos que entrar a una cueva cercana. Esa cueva cercana literalmente está enfrente de la tienda. Así que la van a ver súper pero que súper fácil. Una vez que entren le van a tener que dar de comer madera a esa cosa de por ahí. Y eso les va a soltar un huevo. Ese huevo lo regresamos a la tienda en donde estábamos antes. Y así estaríamos recibiendo la medalla. Ahora cuando volvamos al juego del evento se van a donde dice The Hunt. Y acá ya van a poder reclamar el segundo ítem gratis. Y acá ya van a poder reclamar el señor T eterno. La